¿Cómo están gente? Espero que estén muy pero muy bien. El día de ayer estuvo Sergio Massa en Intratables, donde está su amigo Vilas, dueño del canal, y seguramente habrá pautado para que no lo maten y que le hagan preguntas like, como fue el programa. Hubo muchos políticos, desde Moreno, Marra, gente de la izquierda, donde los panelistas se veían un poco más enérgicos, pero cuando llegó Massa bajó todo el clima y le dieron más tiempo que lo demás, casi 40 minutos. Esto puede también entenderse porque es candidato a presidente y necesita como más tiempo para esplayarse. Eso es verdad. Pero se notó como una bajada de cambios. Excepto lo último que Seferino hace la siguiente pregunta. Mirá, mirá que linda frase, Sergio Massa. Voy a meter preso a los corruptos y echar a los ñoquis de la cámpora. ¿Y lo dijiste vos? Porque la credibilidad es importante para ganar votos, ¿no? No, por supuesto. Yo creo que en estos 40 años de democracia, y eso lo aprendí sobre todo lo ejercito ahora, a veces en las batallas, todos, Patricia dijo que Macri era el corrupto, el político más corrupto de la Argentina, qué sé yo, Lilita dijo lo mismo de Macri, después que Horacio había matado a Favalor, y después se abrazó con Horacio, o sea, creo que todos en algún momento vamos perdiendo los límites de hasta dónde debemos ir y hasta dónde no debemos ir en el combate político. Bueno, se nota que estaba un poco nervioso con esa pregunta, lo mira con la cara como diciendo, no fue lo que acordamos, ya le voy a decir a tu jefe que hable urgente con vos para ver qué pasó con este muchacho que me hace esta pregunta. El tema acá, la respuesta no es convincente. Sí le dice, voy a echar a los ñoquis de la cámpora o meter peso a los corruptos como campaña, y después dice, no, es algo que se dice en la batalla y no se debería decir. Entonces, ¿qué me hace pensar que todas las promesas que está diciendo ahora las va a cumplir? También más adelante va a decir, no, es parte de una campaña de la batalla que uno tiene que decir. O sea, no se puede justificar eso. O estás ahora al lado de los corruptos y preferís tu cargo antes de ir contra ellos. Entonces, sos un chanta y sos tan corrupto como ellos. Y también se justifica que los demás dijeron lo mismo. Como que Carrió dijo en su momento que Larreta era culpable de la muerte de Favaloro. Que Burrich dijo que Macri era el más corrupto de todos. Y como los demás lo dicen, yo también lo puedo decir. Esto es como cuando de chico te preguntaban cómo te fue la prueba y vos le decías mal, pero todos los demás también desaprobaron. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Que los demás sean unos idiotas no significa que vos también los seas. Y si lo son todos, acá en este caso, como dice que todos somos iguales, entonces hay que echarlos a la mierda todos y darle la razón a mi ley de que efectivamente son iguales. Son la misma mierda que son capaces de vender hasta su misma madre. De hecho, Massa no hace mucho, te estoy hablando hace dos semanas, le hicieron una pregunta sobre Larreta y dijo, no hay que olvidarse de Favaloro. A ver qué pensás. Massa es la reelección. Es la reelección de la inflación y es la reelección de la inseguridad y de un gobierno que ha fracasado. Esta semana cumpleaños Favaloro. Cien años. O sea, si hace dos semanas atacó con lo mismo, que se está criticando, que atacó hace un par de años, pero dice que ya cambió, algo no está funcionando. Y de hecho, peor aún, porque después ayer la hacen una entrevista también aparte, y dice que Larreta sigue siendo su amigo. Nada más que Larreta se está alejando un poquito más, pero él sigue estando con firmeza con su amistad. O sea, hasta al amigo le dice que mató a Favaloro. O sea, le chupa un huevo por tal de ganar un voto. Por eso, tengan mucho cuidado a la hora de votar a gente como esta que por tal de un voto son capaces de cualquier cosa. ¡Suscríbete al canal!